Este es un discurso jasédico del Alte Rebbe, Ravishnir Zaman de Liadí, de sus discursos cortos. Este discurso está basado en una frase de Parshas Eikev. En Parshas Eikev la teira nos dice que si cumplimos y escuchamos la voz de Dios, si nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces Dios nos va a dar muchas bendiciones, Dios safta de conejo, vas a recoger el producto del campo, vas a recoger el producto del viñedo, el producto de la oliva, para hacer aceite, etc. Te va a ir muy bien cuando cumplan los preceptos. Este es el contexto del versículo en el cual está basado este discurso jasédico. Particularmente hablando, Dios safta de conejo, has de recoger el producto del campo. El Alte Rebbe explica, digamos, sacándolo de contexto y explicando cuál es realmente el producto del campo que cada uno de nosotros recoge, se refiere no al producto propiamente dicho, trigo, cebada, etc., sino que hay otro producto. La toira también es llamada producto del campo. Y cada uno de nosotros recogemos toira. Y en el producto del campo hay una mezcla entre la semilla propiamente dicha y toda la paja y el aflecho que está alrededor de la semilla. Vamos a ver. Dice el Alte Rebbe, Cada judío, Colea, Judea, Jodm Israel, Cada yehudí tiene en su alma una porción de la toira. Cuando Dios entregó la toira al pueblo de Israel, cada uno de nosotros recibió en su interior la toira de acuerdo a su nivel. Hay una porción de la toira que le corresponde a cada yehudí, sin excepción. Y es sabido que la toira le fue dada en vestimentas y muchos tipos de ocultamientos diferentes. Así como está, como dijimos antes, el grano, propiamente dicho. Y está la paja, el aflecho. De la misma manera está la toira, propiamente dicha. Y está todo tipo de, entre comillas, problemáticas, dificultades, cuestionamientos, para entender realmente de qué está hablando la toira. Esto el Alte Rebbe lo llama levushim. Lo llama vestimentas, ropajes que cubren a la esencia misma de la toira. Y a pesar de que por sí misma la toira es temima, es pura y es integral, es decir, cada ley que le fue dicha a Moishe, es una ley clara, que le fue dado a Moishe sin ningún tipo de pregunta que la cubra y la tape. Y no hay ningún tipo de cuestionamiento sobre el razonamiento y el porqué de esa alaja, de esa ley. No hay nada que lo cubra. Sin embargo, al mismo tiempo, de la misma manera, la traducción literal sería en el mismo lenguaje en que fue entregada la toira, una persona que escucha y estudia la toira puede tener cuestionamientos, tiene ocultamientos. Es decir, incluso cuando uno habla, en cualquier tipo de circunstancia, de acuerdo a la capacidad de quien escucha, puede entender el asunto en forma clara y concreta. Y decir, wow, qué interesante clase sobre tal o cual asunto. Y una persona que no está tan preparada, no es tan recipiente para estas palabras, para estos conceptos, etc. Va a tener problemáticas, va a tener preguntas. Va a decir, pero ¿por qué es así? E incluso más aún, una persona más preparada todavía, vamos al otro extremo, va a decir, momento, pero lo que dijo esta persona tiene tal problemática. El que no está tan preparado, el que no entiende nada, que dice no entendí nada, tengo este problema, el otro problema. El que entiende a un nivel intermedio dice, oh, qué interesante la clase. El que entiende más todavía va a decir, momento, pero está escrito de otra manera, en otro lugar. Entonces, ¿cómo resolvemos esta contradicción? Entonces, volviendo a la cuestión, a pesar de que cada ley que fue dada a Moisés y a Rabbeinu en Montesinaí, fue clara, el que escucha la ley puede tener problemáticas, puede tener dificultades, cuestionamientos y ocultamientos, al punto tal que no capte la ley clara, brura. Brura significa clara, concreta. Y para sacar esa ropa de arpillera, que es una cáscara que cubre y tapa, a la toira, para esto existe el concepto del pilpul. Pilpul es una deducción lógica, en donde uno trata de llegar a la profundidad, verdadera profundidad, de cada asunto, para saber cada asunto, cómo es en su esencia. Que es la fuerza de hojma, hojma significa sabiduría, que es el concepto de sabiduría, en el pensamiento judío, es la clarificación, y sacar lo más selecto, de cada cosa, discernir, distinguir entre lo que es paja, y lo que es grano. Sacar la paja, sacar el afrecho, al punto tal, que quede la ley clara, con su razonamiento, etc. Este es el trabajo de hojma, por así decir, sabiduría, y este es el trabajo del pilpul. El pilpul, ¿para qué sirve? Pregunta-respuesta, respuesta-pregunta, prueba-contra-prueba, etc. ¿Para qué sirve todo esto? Justamente, para sacar a la claridad, la verdad de la cuestión. Como dicen nuestros sabios, no está en este meimer, pero es un concepto, un estudiatorio, para saber cuál es la ley, específicamente, la ley concreta. Y esto está en el poder, en la fuerza de cada alma del pueblo de Israel. Le falpe el batoira, buscar lógicas y razonamientos y pilpulim, deducciones lógicas en la toira, para sacar el afrecho y la paja, que son las preguntas, y sacar a la superficie la ley clara, concreta, el grano, propiamente dicho. Cada uno según su capacidad, según su medida, en algún lugar y espacio, específicamente, de la toira, que es a su porción de la toira, que le fue dada en el monte Sinai. Y así, como hay preguntas, que una persona, un jajam, un gran sabio, puede preguntar sobre un asunto, tiene cuestionamientos, tal cuestionamiento, tal otro cuestionamiento, etc. y clarifica este cuestionamiento, a través de otros lugares, es decir, tal lugar en tal mundo, dice este, en el otro lugar, dice el otro, con esas herramientas, podemos clarificar y entender, las preguntas, planteadas sobre este asunto, etc. y puede ser, que una persona, tenga cuestionamientos, sobre un concepto, no sea capaz, de resolver el cuestionamiento, pero otra persona, cuya porción de la toira, es justamente, esto que está cuestionando, este sabio, esa otra persona, va a poder responder, la pregunta del sabio, porque ese es su lugar, en la toira, ese es su espacio, mientras el otro sabio, grande sabio, no pudo responder, porque esa no es su porción, en la toira, y suficiente para que entiende, y el alterario pone, entre paréntesis interesante, y esto es lo que dice, el Talmud, en Julín, y este lugar, lo dejaron para mí, es decir, cada uno de nosotros, el Talmud está hablando, de una historia, en el Tanaj, sobre diferentes reyes, que fueron quitando, asuntos de idolatría, en la tierra de Israel, pero hubo un rey, que terminó de sacarla, por así decir, pero el rey anterior, también sacó idolatría, y no dijimos, que el rey anterior, sacó toda la idolatría, no, el segundo, el último rey, por así decir, que quitó plenamente la idolatría, le dejaron sus padres, un espacio, para que él pueda trabajar, esta es la porción, que me corresponde a mí, quitar este último, poquito de idolatría, por así decir, lo mismo ocurre en la toira, cada uno de nosotros, tenemos una porción en la toira, cada uno de nosotros, debemos buscarla, Altaña, al comienzo, habla de este tema también, no es tan sencillo encontrarla, pero en la práctica, es así, entonces, cada uno de nosotros, nos dejó, Dios, generación tras generación, de genios y sabios, etcétera, pero aún así, nuestros antepasados, y ayer mismo, nos dejó un espacio en la toira, que es tuyo personal, el universo entero, la humanidad entera, está esperando, que nazca esta persona, para que aclare, esta cuestión en la toira, esta cuestión en la alhaja, pero la clarificación, de esa mitzvah, no es, una obligación, muy grande, es decir, no es que cada uno, tiene que, obligar, obligadamente, por así decir, está obligado, a cumplir, con la clarificación, de cada mitzvah, y de su porción, en la toira, y de esto depende su vida, no es tan así, dice la toira, así como no hay, una gran obligación, en la elevación, de virurim, de refinamientos, cuando uno come, a la mañana, a la noche, solamente, que cuando vos comes, tenés que refinar la comida, y tenés que saber, que hay una porción, de Dios adentro, la palabra de Dios, dentro de la comida, como están las pallas, los pallas de aquí también, no solamente de pan, vive el hombre, el alcohol, moitse, pía, vaya, y jihadam, de todo lo que sale, de la boca de Dios, vive el hombre, quiere decir, que dentro de la comida, hay una porción, de la boca de Dios, de la palabra de Dios, que le da vida a la comida, etcétera, como está explicado, en un montón de lugares, pero el punto es, que no hay una obligación, de hacer ese refinamiento, solamente, que cuando vos comes, ok, tenés que comer, para refinar la comida, y quitar, todo tipo de placer, que la persona tiene, en la comida, sino que tenés que comer, en aras de Dios, pero, si vos querés ayunar, todo el día, y no comer, ok, no hay ningún problema, es decir, cuando ves, que no estás en condiciones, de refinar, correctamente la comida, todo lo contrario, si vos comes, la comida, te va a terminar, materializando, te va a terminar, siendo más, más ordinario, me guían, más físico y material, etcétera, entonces, así como no hay una obligación, de refinar la comida, no comas y listo, no hay una obligación, de refinar, la ley, alajot, leyes, para sacar el grano, y quitar, o sea, sacar a la luz, el grano, y quitar la paja, y la fresca, no hay una obligación, de la misma manera, no hay una obligación, en el refinamiento, de las leyes, pero, en el conocimiento, de la ley, como fue entregada, como la ley es, y esto es, haceifas atvua, veo safto de ganejo, a recoger el grano, del campo, que el grano, en el campo, viene el grano, propiamente dicho, y viene con afrecho, y con la paja, y con un montón de florcitos, y plantitas, etcétera, que son basura, pero, el grano, viene en forma completa, por así decir, el recoger, el grano, en el campo, sin ningún tipo, de refinamiento, y junto con el afrecho, y junto con la paja, etcétera, esto es una gran mitzve, esto es una gran obligación, dice el atreve, sobre toda persona, que cada uno, estudie las leyes, como le fueron dadas, a Moisho, en el Montesinay, vos tenés que estudiar la toira, ahora, vas a ser capaz, de refinar, y deducir, de cada parte, de la Mishnah, el Talmud, los Rishen, y Maharin, y todos los comentaristas, etcétera, y sacar cada ley, uno mismo a la luz, no, pero tampoco es una gran obligación, vos tenés que estudiar la toira, como la toira es, como la toira, le fue dadas a Moisho, en el Montesinay, estudiar la Mishnah, estudiar el Talmud, estudiar los comentaristas, etcétera, y la toira, es temiba, está pura, a pesar de que vos, te llevaste también, la paja, y el afrecho, pero lo que está adentro, el grano es puro igual, la toira es pura, es temiba, está oculta, es verdad, y en forma revelada, se va a refinar, en el futuro, y es suficiente para el que entiende, cuando venga a Mashiach, la toira que nos va a enseñar a Mashiach, es increíblemente, infinitamente superior, a toda la toira que estudiamos hoy en día, y esto es lo que significa, la mitzv de azafta de Ganejo, esto es lo que significa, en la parcha de esta semana, desde una perspectiva muchísimo más profunda, no es que, si escuchas la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, no, andá a recoger el grano del campo, tu trabajo es, limo de a toira, vos estudia a toira, vas a ser el gran rabino del universo, para refinar, y sacar a la luz cada ley de la toira, etcétera, no, pero ese tampoco es tu trabajo, tu trabajo es estudiar la toira, tal y cual la toira es, en el interior, de todos los cuestionamientos, y problemáticas, e ideas que hay de la toira, dentro de esto, está el tmimus, la pureza de la toira, pero tu trabajo no es, encontrar eso, tu trabajo es, simplemente estudiar, y cuando estudies, haz a cumplir con la mitzvá, de azafta de Ganejo, vas a efectivamente, recoger el grano, dicho de otra manera, es el mismo concepto, el contexto literal, del versículo es, si vos cumplís las palabras de Dios, y escuchás las palabras de Dios, automáticamente, de azafta de Ganejo, vas a recoger el grano, desde el campo, y el viñedo, y el aceite, te va a ir bien, vas a tener baraja, Carl Trevi lo sacó de contexto, y dijo, un momento, hay una mitzvá, es una orden, de azafta de Ganejo, anda a recoger el grano del campo, y en qué consiste la orden, de recoger el grano del campo, dónde está la mitzvá, de recoger el grano del campo, si la terriba está explicando, está hablando de la toira, está hablando del estudio de toira, que tu trabajo, tu obligación del estudio de toira, es justamente, el estudio, propiamente dicho, con el grano, que está oculto a veces, y el afrecho y la paja, pero esto es de azafta de Ganejo, anda a ocuparte, de estudiar toira, algunas cosas vas a entender, otras cosas no vas a entender, no siempre vas a llegar a una conclusión, clara y concreta, correcta, de lo que es la lajada, no importa, tu trabajo es de azafta de Ganejo, anda y estudiar toira.